saludos amigos de youtube soy su amigo y soporte les voy a traer unos unboxings de un monitor 19 pulgadas este creo que yo lo había hecho yo unboxing de mauses, tengo unos teclados dos computadoras y core 7 teclados cinco computadoras y core 3 y una computadora y core 5 unas bluetooth miren es diferente pero bueno este teclados comunes y corrientes así que bueno esperen el el unboxing nada más hubo este video así de rápido estamos en contacto chao